Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store Hoy les voy a presentar este modelo de Citizen que es el BM7334-58E Ya sabes que para un momento para pedirte el gran favor de que te suscribas a nuestro canal Síguenos en nuestras redes sociales, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos este video Con eso nos ayudas bastante a realizar estos videos para ti Muy bien, este reloj pertenece a la familia Corso, fue lanzado en febrero del 2022 Y les voy a comentar las características Viene con una caja y correa en acero inoxidable Vemos que juega dos tonos, uno en plata y uno en color oro Un dial totalmente negro Todos los indicadores de manecillas y de hora en tono oro también Vale la pena mencionar también que tiene la fecha ubicada a las 3 horas Viene con el calibre E111 Es decir, es un reloj EcoDrive con indicador de reserva de energía baja El indicador es el segundero que va a brincar cada 2 segundos cuando la batería esté baja Cuenta con un cristal mineral antirreflejante y es resistente al agua a 100 metros La medida de la caja es de 40 milímetros Muy clásico este modelo Este modelo, perdón Y va saliendo como les menciono a principios del año 2022 Hacemos el acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo Muy clásico el estilo de este diseño Lo más nuevo que tenemos de la familia Corso Vemos aquí la corona en tono oro El negro de la carátula está muy padre Refleja varios tonos Dependiendo la luz que le llegue al reloj Vemos que nos indica que es de la familia EcoDrive La fecha ubicada a las 3 horas Muy elegante y clásico este estilo Checamos la correa a dos tonos como lo dijimos Llegamos al broche firme de Citizen Dos botones, abrimos La tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj Como el calibre Con ese encontramos los instructivos vía online Seguimos revisando Y bueno Vamos a empezar a programar este reloj La corona tiene dos posiciones Jalo a la número 1 es para programar la fecha Jalo a la número 2 es para programar la hora En este caso voy a empezar con la posición número 2 Para mover la manecilla de los minutos Ahí sale la corona Si ven está un poco salida Está en la posición 2 Para el segundero Y ya podemos programar la hora Voy a dejar este reloj a las 9.05 Ahí está Guardo la corona Y ya programamos lo que es la hora Ahora vamos a programar la fecha Saco a la posición 1 la corona Ahí está Y es simplemente empezar a girar Ahí ya brincó el día 3 Día 4 Y vamos a dejar este reloj en el día 7 Ahí está Guardo la corona Y ya hemos programado este reloj en fecha y hora Y está listo para utilizarse Prueba de luminosidad en total obscuridad Podemos ver que este modelo cuenta con luminosidad de manecillas de horas y minutos En un tono azul Como les menciono es lo más nuevo de la familia Corso Acaba de salir en febrero de este año 2022 Está padrísimo Es un estilo muy clásico Muy buscado por los fanáticos de Citizen Es un eco drive Y bueno Este reloj viene acompañado De su caja y su garantía Viene con su caja clásica Y su garantía de Citizen de 5 años Que es la más grande del mercado Ya lo sabemos Muy bien Ustedes ya nos conocen Somos DCMStore.net Búscanos en nuestra nueva tienda Que está administrada por Mercado y Shops Es decir Tu compra está segura Es el mejor precio que te vas a hallar en todo México Y con envío gratis Si no como quiera También estamos en Mercado Libre y en Amazon Ahí nos hallas fácilmente Y bueno Vale la pena mencionar Que nosotros no tenemos tienda física Estos son relojes completamente nuevos Nadie los toca Entonces esa es una ventaja también Para que te decidas por nosotros Es todo por hoy Y espero te haya gustado este video No olvides suscribirte a nuestro canal Compártelo con todos tus amigos este video Y dale un like Nos vemos pronto